Hola que tal, el día de hoy te enseño a hacer una diadema muy original para que luzcas en tus fiestas patrias. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar una diadema, listón en color verde de 1 cm de ancho, silicón caliente, plantitas de cactus o suculentas de plástico a tu elección y tijeras. Vamos a empezar forrando la diadema de plástico con el listón color verde. Para esto simplemente iremos aplicando el silicón en la diadema e iremos enrollando a su alrededor el listón como verán a continuación. Conforme vayamos forrando la diadema con el listón iremos aplicando de a poco más silicón, esto para que no se nos seque. ¡Suscríbete al canal! Ya que hemos forrado hasta la otra punta de la diadema, cortaremos el excedente del listón y pegaremos. Para que no nos queden las puntas blancas o descubiertas, con otro pedacito de listón lo forraremos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestra diadema completamente forrada. Empezaremos a acomodar nuestras plantitas que hemos elegido y las empezaremos a pegar con el silicón. Yo las voy a colocar de lado, pero tú puedes colocarlas a tu gusto, ya sea en el centro o también a un lado. Empiezo colocando las más grandes. Empiezo colocando las más grandes. Para que no me queden cargadas todas mis plantas de un solo lado, he decidido que la última. La voy a pegar por encima de la diadema de manera acostada para que así abarque más espacio. Y así de fácil ya tienes una diadema muy original para lucir en tus fiestas patrias. Si te gustó, no olvides regalarme un like. Si te gustan las manualidades para fiestas, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!